Tengo ocho años de casada con mi esposo. Hemos tenido muchos problemas en cuanto a la comunicación, el casino, una persona de conversar y todo eso. Y ya estoy cansada, me siento agotada emocionalmente, físicamente. Físicamente porque me siento mal, mi cuerpo ya me está gritando, como dicen. Ok. Pero cuando tú me hablas de un tema de comunicación, ¿a qué tú te refieres específicamente? Bueno, mi esposo es una persona que yo no le puedo decir nada, porque se enoja, se ofende. Él es una persona de que si yo, por ejemplo, le digo algo o le expreso mi sentido o cosas, o quizá le diga algo que no me gusta por una razón, o él siempre lo toma mal, toma su actitud. Él, si yo no rompo el hielo, entonces no estaríamos tiempo sin hablar. Y ya llevamos seis meses dentro de la casa y no nos hablamos. Y yo estoy que, no sé, estoy casi en un colapso emocional. Ok. Mira, tienes que dejar de esperar tanto de él. En definitiva, él no está en la disposición de hacer cambios. Y fíjate que aquí el problema no es comunicación. El problema es que él no te permite ser tú. En el momento en que él comienza, ahí viene tú, y esto y lo otro. Fíjate, tú te vas frenando, porque llega un momento en que uno se frena, porque uno ya sabe lo que va a pasar. Entonces, realmente, es un tema de no sentirnos cómodas, un tema de no sentirnos prioridad, no sentirnos importantes y validados por el otro. Es un tema bien serio y que tú realmente debes de dejar de esperar tanto de él y comenzar a preocuparte más por ti. Porque al final él está haciendo lo que le da la gana. Él se siente bien con esa dinámica. Hay gente que se siente bien así, dejando de hablar con la pareja por meses. Hay personas que no le importa. Pero a ti sí te está, fíjate que a ti te está haciendo mucho daño a un punto hasta que tú pienses, ya mi cuerpo me está hablando. Entonces, yo con esto no te estoy diciendo que la única salida es el divorcio, pero sí te tienes que mover, sí tienes que reaccionar. Darte cuenta de que tu mundo no puede girar en torno a alguien que simplemente no te valora.